Nuevamente se estará realizando en el edificio nido de Basavilbaso el taller de kickboxing. Así que para conocer qué días va a ser la cursada, en qué horarios, a partir de qué edad y si todavía está abierta la inscripción, estuve hablando con el instructor Sebastián Chamot. Como siempre estamos un nuevo año acá en el nido. Comienzan las clases el jueves 2 de mayo, las clases gratis como siempre. Estamos con el tema de inscribir a todos los adolescentes, adultos, que se quieran inscribir, anotar. Ya creo que hay dos listados grandes para comenzar el taller. La idea es promocionar la actividad física y tratar de que la gente se sume y se acerque y vean lo que es el kickboxing en sí. Bien, yendo un poco y apuntando a eso. Contá grandes rasgos un poco de la técnica del kickboxing, de dónde proviene algo, como para también enganchar a la gente que por ahí no lo conoce. Claro, claro. Bueno, el kickboxing es un deporte de contacto, no es un arte marcial, su origen es japonés, su auge fue en los años 90, ahí bueno, la disciplina se denominaba full contact, después fue kickboxing, light contact y bueno, digamos que eso nunca se perdió, esa disciplina de los años 60 en adelante empezó como algo, como una novedad, digamos, o sea, deporte de contacto que deriva del Muay Thai también, que también es un deporte muy bueno, muy completo, digamos, igual que el kickboxing. Y bueno, no solamente, como yo siempre digo, no es solamente piña patadas o aprender a defenderse, sino que tiene una parte también de concentración, una parte de que se trabaja mucho en grupo, que es como yo logro, digamos, logro que el taller avance, es porque trabajo en grupo, en unidad más que nada, que los chicos se sientan bien, que se sientan como en familia, que el compañero ayuda al compañero a que avance, y si viene uno nuevo hay que ayudarlo entre dos o tres. Yo lo implemento siempre, donde estoy, donde doy clases, en las sedes que yo tengo, que en este momento son dos, que tengo una en vaso, bueno, como siempre, y otra en urdina rain y ahora el nido. Y la idea más que nada es que este deporte funcione como una herramienta para que los chicos presten más atención, para que estén más coordinados, para que bajen un poco la energía, digamos, para que estén más tranquilos. Y yo la verdad que he experimentado en los años que tengo en esto, funciona y está bueno, porque uno los educa también, no es que es un taller agresivo, como quien dice, porque por ahí mucha gente no sabe, o por ahí hay mucha gente que me he encontrado que no tiene ni idea de lo que es el kickboxing en su magnitud, y siempre yo estoy invitando, porque a mí me gusta que vean lo que yo hago, que vean el arte que uno hace, ¿no? Una cosa que te lo cuenten, otra cosa que vos sientas el entrenamiento en el cuerpo, que lo veas, ¿no? Así que bueno, hago la invitación si quieren venir con la familia, el tío, la tía, la madre, el abuelo que vengan con el mate al nido, y se van a dar cuenta de que en la clase yo siempre trato de que en inicio de clase se hace una formación como el colegio, se hace una reverencia, saludamos, ¿no? Siempre empezamos con el precalentamiento, elongación, articulación, estiramiento, después pasamos a la parte de defensa personal, de técnica, y bueno, y un poco de intensidad, ¿no? Y más que nada, o sea, yo hago mucho hincapié en el respeto, en no decir malas palabras, en cuidar al compañero, yo como los entreno es muy raro que se lastimen, porque no uso, no utilizo la fuerza en los chicos, ni en los chicos ni en los grandes. Para eso, bueno, están las bolsas, están los protectores, están las manoplas, los pavos, ¿no? Que en el desarrollo de la disciplina, eso hace que vos aprendas y que no te lastimes, y bueno, que no hagas un movimiento fuera de lugar, esto siempre lo explico por las dudas, y termines o desgarrándote o haciéndote mal a vos mismo, ¿no? Pero la idea es que ellos se vayan sabiendo algo, aprendiendo algo. Ese es el objetivo de mi taller, y bueno, unirlos como amigos, ¿no? Unirlos con la familia, con el colegio también, ¿no? Siempre yo trato de preguntarles, de motivarlos con el tema estudio, como para que ellos se ganen el permiso a venir a hacer King Boxing, ¿no? Y que estudien más, y trato de llevar una línea con los chicos, más que nada. Y la verdad que he encontrado, el año pasado he encontrado un lindo grupo, así que este año ya estamos con todas las ganas, con todas las pilas, repito, el jueves 2, 18 horas, vamos a estar los días lunes, todos los lunes y todos los jueves de 18 a 19.30. Y aparte con todas las medidas de seguridad, las protecciones y demás para este tipo de disciplinas, ¿no? También para contarle a la gente que no lo conoce. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ya te digo, el entrenamiento lo pueden venir a ver, lo pueden presenciar, es una hora y media de actividad física. Todo lo que yo hago está supervisado por una profesora de gimnasia de mi academia, de Patagonia Gym. No es que yo no hago nada fuera de lo que a mí no me marcan. Y como yo siempre te digo, yo todos los años me vivo capacitando para esto. Le pongo todas las ganas, toda la carne en la asadora, como quien dice. Y bueno, la verdad que me gusta mucho el hecho de venir al nido y bueno, agradezco a la municipalidad nuevamente porque ha renovado votos conmigo. Y bueno, tenemos un año más de King Boxing y queremos terminarlo de la mejor forma posible y que los chicos, bueno, se vayan contentos de la casa, más que nada, ¿no? Bueno, disciplina para todas las edades, no hay límite de edades en esto. Sí, yo lo que recomiendo de 8, 9 años para arriba porque por ahí si son muy chiquitos ya me ha pasado de tener nenes de 4 años, 5, 6, hasta 7 y por ahí se aburren o están un ratito y se van a jugar a la pelota, claro. Y uno no, o sea, no le puede enseñar a un nene cuando se aburre, ¿qué le vas a decir? Entonces yo lo que recomiendo es de 8, 9 años para arriba, yo enseño mixto, digamos, no hay problema ni con las edades, ni con el... Yo soy nene, yo soy nena, siempre yo los trato todo por igual, así que eso viene funcionando desde el día 1, ¿viste? Las inscripciones van a seguir abiertas durante todo el año por si alguien se quiere sumar más adelante, justo ahora por ahí que empieza el frío, capaz que a muchos les da un poco de fiaca salir, pero pueden venir durante el año, ¿cómo va a ser un poco el trabajo ahí? Sí, sí, de hecho están abiertas las inscripciones, acá en el Nido se pueden anotar, pueden hablar con María o con Débora Levinsky, que es la encargada, la coordinadora de los talleres, o a mí me pueden decir o avisar y yo vengo, los inscribo en la planilla, entonces vamos viendo quién viene, cuántos somos, yo puedo organizar la clase, porque yo según el número, digamos, de chicos a veces organizo la clase, que está bueno también por una cuestión de organización, y bueno, que los chicos se sientan bien a la hora de hacer el deporte, ¿viste? Así que sí, las inscripciones todavía están abiertas, así que hay lugar, vengan, no hay problema, así pasamos un rato gratos juntos.